Chicos, si no le das likes en los próximos 5 segundos y te suscribes, seguramente te quedes igual de ciego que yo. Yo sin gafas no veo una mierda. Imagínate ver todo borroso. ¿A que no? Pues deja tu like. Sí, mejor. ¡Ahhh! ¡Hola, buenos días! ¡Seguéis, estamos en un nuevo vídeo! Y hoy, chavales, estamos... En un vídeo competitivo de Fortnite entre Emilio y yo. Hoy, chicos, vamos a reaccionar a vídeos de TusaDivi, un canal que se dedica a hacer cuestionarios acerca de Fortnite. Vamos a tener que adivinar la mochila de la skin, vamos a tener que adivinar la skin, el baile de Fortnite. Un uno contra uno a tope y veremos a ver quién sabe más de Fortnite de los dos. Si queréis otra parte, ya sabéis lo que tenéis que hacer, apoyar el vídeo con un pedazo de like, suscribiros y tenéis el canal de TusaDivi en la descripción para que os paséis y podáis hacerlo con vuestros amigos. Hacedlo con nosotros, ¿vale? A ver quién es más rápido de si tú, Emilio o yo y vamos allá, ¿vale? Espero que os guste. Revienta lo like. Let's go. Bueno, pues, chavales, ya estamos aquí. A ver, Emilio, 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 Emilio. ¡Galito! ¡Uh! Emilio, hoy te ha salido, te ha salido gitaneo, ¿eh? Te ha salido el cadenito gitano, ¿eh? Pues, chavales, hoy estamos aquí con Emilio, Emilio, Emilio. A ver, a ver, a ver. Hoy vamos a saber quién de los dos sabe más sobre skin o quién de los dos hay más rápido con agilidad mental. Mira, mira, mira la cabeza como la mueve. Vamos a reaccionar a vídeos de tus adivis adivinando cositas, ¿vale? Y vamos a reaccionar a tres vídeos. Vamos a ver quién es el campeón, ¿vale? Porque es al mejor de tres, el que gane dos es el ganador. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdísimo. Pues, vamos a darle. Primer vídeo. Adivina la mochila. ¿Cómo se te dan a ti las mochilas, Emilio? ¿Cómo se te dan? A mí es increíble. Te voy a ganar. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que voy a ser una mierda, ¿eh? Tres, dos, uno. ¡Ah, ahí está! Adivina la skin. Seis segundos. Seis segundos, Emilio. Seis segundos, loco. Un bel motivo hasta que ha venido, ¿eh? A mí también. Uno de dos. A ver. ¡Siete! ¡Siete! ¡Mierda! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Uno cero! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Seis! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Vamos, Emilio! ¡Seis! ¡No! ¡No! ¡Joder, el ocho! ¡No, mierda! ¡Mierda! Vale, dos, uno, dos, uno, dos, uno. ¡Hostia, hostia! Esto está... ¡Competente, ¿eh? ¡Esto, esto, bueno, bueno! ¡El cuatro! ¡El cuatro! ¡Eh! ¡El cuatro! ¡El cuatro! ¡El rey Midas este es raro, ¿no? El...el...el...la venganza. ¡Vamos! ¡Tres, uno! ¡Esto qué coño es! ¡El tres! ¡Esto qué coño es! No, no, el 7 El 3 Hostia, tío, no, esto no lo sabía, tío, 3-2, eh El 3 El 4, el 4 4, 4, digo yo El 1, por culo Tienes 2, eh El 1, eh, ganoño No, 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 no Bar, Bar Bar, es que estás retrasado Eh, el 5 Ay, es el 2 Mierda Mierda, ¿cuántos puntos lleva tu Emilio? Yo llevo 4, tú 3 El 7 4, 4 Mierda, tío, mierda Joder, vale, eh El 1 El 2 No, no me jodas que es el 2 El 9, el 9, el 9 Ay, coño, que era la... No, tío 5, 4, pa' ti, tío Eh, choqué, el 7, 7 Vale, vale, vale Ay, no la he dicho 5-5 5-5 Es que ha cambiado el concepto y me he rayado El 1 Mierda 6-5 pa' ti, Emilio No Hostia El 3 No me lo puedo puto creer, Emilio ¿Cuántos puntos lleva? 7 A 5, tío 7-5 Mira, tengo que ganar a tope El 5 El 5, 5 5, 5, 5 Jajaja Vale, 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 vale Está a nada, eh El 3 El 3 No El 8, el 8, el 8, el 8, el 8 El 8, el 8 Vamos 7, 7 a 7, eh Joder El 7 Vamos A la B, eh No, no puso a la B, eh O eso, eso, eso es 7, eh, Emilio Hostia La, la 5 La 5 El 6 La La Vamoo Mierda 2 El, el, el 9 9 El 9, el 9, el 9 Vamos Vamos El 9 El 9 No Pa' ti ¿Esto a quién es? ¿Esto a quién es? El 5 El 4 El 4, es el 4 Vamoo El 7 El 8 No, el 5, el 5 No, yo no sé cuál es Jajaja 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 Vale, Emilio, mira lo que pone ahí arriba Adivina el baile de Fortnite en la vida real Va, nos van a poner un vídeo de la vida real Y nosotros tenemos que relacionarlo con uno de la, de Fortnite Jajaja O sea que Jiji Warplay, eh Venga, eh No sé 3 2 1 Adivina el baile en la vida real Antes de 8, eh Bueno, nos da más tiempo que antes Es B B B 100% porque tiene pinta de... Acá con el sonido Bueno, es la droga yo, eh Es con el sonido ¡Vamoo! Vale, es la B, es la B Buena, buena El C El C C, ¿no? Vamos Sí, es la C, tío Sí, es la C, tío Vámonos El A El A Yo digo B Yo digo B, por si acaso No, no, no El A, el A, el A, el A El A, el A, el A Vamos Mierda, tío B, 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 B Cien por cien La B ... Esta es Esta es Yo pero como lo ves tan rápido Ouh, ouh Si a mi no me da tiempo de verlos todo Vamos 3-1, eh B, 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 B La B, la B Ay Hearng 4-1 Joder, pero como lo ves todos 4-1, loco O a la gente seguro Que hay más pro que esta La B Yo digo la B La fe, la fe, la fe, la fe Ni puta idea esta, eh Ni puta idea, pero bueno, 4-2 Para mí, eh La B, hostia Vale, un punto para cada uno 5-3, un punto para cada uno, lo hemos dicho a la B Justo, esta sí que la escucho yo a la B Bueno, bueno, bueno Esta era fácil, eh, esta era fácil, 5-3 B, B Yo lo escucho a la B, eh Emilio, aquí, manda el que graba No, hombre ¿Cuántos puntos lleva tu 3, no? Yo 6 Venga, va, eh B La A, la A, la A Que yo lo tengo Es que no se ve 6-4, eh 6-4, va a mí Buah, tú, queda poco, eh La C La C, no, co ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño? 7-4, tío Me hacemos con el mismo torneo Hostia D, ¿no? La B Es la D, eh ¿La he dicho yo antes, no, Emilio? No, yo lo escucho igual, eh Has dicho, es la D, ¿no? Y yo he dicho D Bueno, bueno, bueno Ni puta idea Esto no lo escuché en mi vida La D, la A, la A La D, la D Es la A Bueno, ¿cuántos puntos lleva? A mí me llevo 8, creo, eh La D, la D, la D, la D La D, la D Vamos Es la B Es la B Sí, señores ¿Cómo lo veis todos, tío? Pues que tengo una agilidad en plan de... Vamos, vamos, eh Esto es ni puta idea La B Es la B Es la B, es la B, es la B Es la B, es la B Esta gana tú, esta gana tú, bien Bien Emilio, ¿ha terminado, no? ¿Ha terminado? ¿Ha ganado yo otra vez? Ha terminado, tío ¡He ganado yo! Emilio, vamos a ver Segundo vídeo He ganado Pero Te dejo La oportunidad De jugar ahora En la última El todo o nada, Emilio El todo o nada Y te voy a decir A qué vamos a jugar La última vas a tener que tener nivel, Emilio Adivina la skin de Fortnite Por sus ojos Ojito Es que va a pezangre, eh Ojito Ojito, Emilio, sangre Vamos a ver quién gana esta, eh Te le doy uno, le doy yo ¿Qué le damos? Le doy, Emilio ¡Ahí! ¿Ana? ¿Eh? Voy, le doy, chavales Ahí va ¡Ahí está la madera! ¡Qué ojo! ¡Me motiva! Uh, adivinen cómo Pausa el vídeo si necesita más tiempo No, no, no pausamos aquí nada La G Que pero vamos a ver No, espérate, Emilio Espérate, espérate Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí la gente lo ve, eh Oh, y, y La B Ay, la B, coño No, tío Está complicada, eh Hostia, eh Uno, uno ¡J! La E La E, la E La J, ¿no? La E La J, ¿no? ¡La J, fabuloso, 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 fabuloso! ¡La A! ¡Sí! No hago mucho al Brain Training, ¿no? Al Brain Training a tope Brain Training De hecho lo tengo en la sui, creo ¡Ja, ja, ja! ¡La B! ¡Eh! A ver, a ver, a verlo, a verlo, a verlo A verlo, a verlo, a verlo ¡Eh! Taño la J, fabuloso, a verlo, a verlo Venga con retraso de 5 milisegundos Que es el que he usado Sí Para ir 3-1 E-e-e-e-e-e-e-e-e Es que yo digo la E La, la, no Tengo que decir E 5-1 Hostia, esta es ni puta idea Efe ¿Qué? Es la F, ¿qué hago, tío? Es la F? Es la F Yo soy cabrera Vamos Hostia Ah, ni puta idea, no he visto nada Vale, 6-2, 6-2, ¿eh? ¡Buah, tú! Aquí hay 17, ¿eh? ¡Mikani! ¡H! Bien, bien, bien Pero, tío, vamos a ver Cómo lo ve tan rápido ¡Bien! 7-1, ¿eh? 7-2, ¿no? 7-2, 7-2 Que te estoy quitando puntos ¡G! No, bueno ¡I! ¡Ah! Buena, 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 buena ¡Ah! 7-3, tío ¡Ostras! ¡Ah! ¡Hostia! La has visto de lleno La has visto de lleno esta, ¿eh? 4-7 7-4, ¿eh? Creo ¡Ah! ¡No! ¡B! ¡B! ¡H! 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 ¡Coño! ¡No! ¡Me cago en la hostia, tío! No me lo puedo creer, tío No, me está remontando, tío Me está remontando, tío ¡F! 7-6, 7-6 7-6 F, todos en el chat 7-6 ¡B! ¡B! ¡Esta la he visto! ¡Esta la he visto! ¡Esta la he visto! 8-6, chaval ¡Esta la he visto! 8-6, ¿eh? ¡Wa! La... Fe Eh... La G La fe La fe ¡Vamos! ¿Qué? ¿Eso qué es? ¡Wa! ¡Está pasado! ¡Emilio! ¿Qué ha pasado? Creo Creo Y solo creo Que he ganado yo Pero, Emilio Emilio, esto no se va a quedar Esto no se va a quedar aquí Tú lo sabes, ¿no? Ahora, ahora, ahora Tú sabes Tú sabes Que voy a proponer a la gente Que deje un pedazo de like Que se suscriba Y vamos a hacer una segunda parte Y si me ganas En esa segunda parte Te compro la skin Que quiera de la tienda ¡Oh! ¡Si me ganas! ¡Haremos otra parte! Así que, chavales Voy a entrenar En el brain training A muerte ¡Estrena, estrena! Chavales Si queréis otro vídeo de esto Ha estado muy chulo Muy competitivo Muy guay Eh... Pues nada Votadlo con un pedazo Pedazo de like Suscribidos a tope Y... Nos vemos ¿Cuándo nos vemos, Emilio? La próxima En la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!